... Estuvimos en los almuerzos que hace Bonifatese, la madora del Rosario, en Villa Maipú, cerca del puesto 46 de Constituyente, vio usted que lo conoce por esa forma. Espectacular, unos fideos riquísimos, una comida bárbara. El grupo Semplicy, como siempre, con sus cinco cantantes, logran amenizar las reuniones, pero de una manera espectacular, muy lindo, muy contentos todos. Y eso es muy bueno, porque hace que la gente esté unida, que esté contenta, la familia. Y nos teníamos que ir porque teníamos que ir a muchos lugares más. Pero no dejamos de disfrutar eso entre nosotros, porque estaba muy adelantado. Un postre de frutillas con crema espectacular. Más que nada, que era la espectacular. Es la predisposición de los socios de hacer cosas naturales, y eso gustó muchísimo. Felicitaciones y disfrutemos este momento que hemos tenido allá. ¡Gracias! 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 un italiano, un italiano sincero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!